Ah, hey yo, me cambió la voz un poquito, ah, jajaja, pero sigue siendo lo mismo, Alcán, el fan. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad. Soy dueño de la noche, y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle. Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate, aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie. Porque yo, soy una árbola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, manareola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, manareola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreola. Esto es pa' las nenas de España, que en el auto los cristales empañan. Puesta pa'l misioneo y la hazaña, su ex lo olvidó, no lo extraña. La de Venezuela, le gusta acapella, pero la de Chile, duro me lo pide. De perreo pa' las nenas, pa' que se activen, si es tan bellaca dejo que me hostiguen. Pero una body tiene algo que me mata, ella nunca pide salir, enrola brecha y se arrebata. Tengo una de México, que llama si bebe mezcal. De día se hace la santa, de noche le da con pescal. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, manareola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, manareola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. Yo sigo saliendo de noche, soy una gárgola original. Con el tiempo me hice más fuerte, si el de moda no va a pasar. Yo sigo siendo una gárgola, sigo activado y no me llega todavía. Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Yo sigo siendo una gárgola, sigo activado y no me llega todavía. Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Que la noche en la jena, tú eras un buen perreo. Ella quiere beber botelleo, DJ no le quita el reggaeton, que lo que quiere es perreo. Que le pongan del sateo, la nena quiere reggaeton, pesado del que manda. La disco se revuelca cuando me ves a falda. La nota la motiva que se suba la falda, aunque salga en el nachac. Hoy brindamos porque tú, esta noche serás para mí. Suéltate sin pelearme, mujeres discoteca y maleateo. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manoteola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manoteola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. Oh, 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 oh. Yeah. En el perreo. Oh, 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 oh. That's raw. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!